¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos a La Verdad de la Milanesa. Hoy quería hablarles de algo que hace muchos años, no es que me preocupe, es que me parece de lógica, de sentido común, que debería ocurrir en nuestro país. Lo he propuesto en muchas oportunidades, cero pelota. Siempre una excusa rara, que sí se podría, que cómo se haría, siempre buscando el pelo en la leche. Les quiero hablar de la patente, patente de automóviles, de motos, de ómnibus, de camiones. En el Uruguay se debería eliminar el cobro de patente. Y seguramente todos estarán diciendo, se volvió loco, Bónica, ahora quiere eliminar. ¿Qué hacen con esa enorme recaudación de millones de dólares que cobran las intendencias, especialmente con el cobro de la patente? ¿Cómo hacen? Bueno, simplemente, aunque le parezca una contradicción, tendría que estar incluido en el precio del combustible. Está en todos los países del mundo, del primer mundo, en todos lados, en todos lados. Pero, a ver, yo sé que ustedes ahora están pensando, otra vez no quiere subir los combustibles, entonces, tiene que subir. No, no tiene por qué subir los combustibles tampoco. Yo le voy a dar una cuenta, muy sencilla, y la discuto con quien quiera, ¿eh? Con quien quiera. Con menos de la mitad de lo que subió el combustible el gobierno multicolor desde que asumió que había dicho que no lo subía. Pues lo subió por culpa de Vázquez, por culpa de la paramétrica, por culpa del crudo, por culpa del que sea, pero se llevó todo aquello de que con el Partido Nacional no habrá aumento de combustible. Esa barbaridad que dijo el Presidente de la República y que no cumplió, que no mintió a todos. Bueno, con menos de la mitad, yo diría que un 45% de lo que aumentó el precio de los combustibles se recauda el 100% de lo que recaudan todas las intendencias del país en el año. ¿Entendieron, no? Menos de la mitad de lo que aumentó los combustibles es la recaudación total de las patentes de rodados de todas las intendencias del país. Es decir, claramente, aumentando 2, 3, 4 pesos el precio del combustible, se recauda todo lo que recaudan las 19 intendencias por patente de rodado. Y además, les voy a contar los beneficios, porque lo hicieron, pero no porque se le ocurrió en Estados Unidos o en Inglaterra o en España. No, no. No porque se les ocurrió. Lo hicieron porque tiene beneficios. Porque además, recauda más, mucho más de lo que vienen recaudando actualmente. ¿Saben por qué? Porque nadie queda debiendo. Es decir, no hay gente que no haya pago. No hay que cobrarles. No hay que intimarlos. No hay que contratar abogados para que hagan juicios para el pago de patentes por morosidad. No hay morosidad. Cero. Cero de morosidad. ¿Por qué? Porque cuando vos echás nasta en tu auto, en tu moto, en tu camión, está pagando la patente. Y el que más anda, el que más anda, más paga. Y el que menos anda, menos paga. Y algo más lógico todavía. El que no anda, el que no transita, no paga. Porque si no transita, no echa combustible. Si no echa combustible, no paga la patente. Que está incluida en el precio de la misma. Las estaciones de servicios son los agencias recaudadores. Y se terminó el problema. Se terminó el problema. Y no necesitamos decenas y decenas de funcionarios en cada intendencia, ni comisiones especiales, ni sueldos de gerentes, de salario. Nada. Nada. Ahora, usted dirá, ¿por qué no lo hacen? Es lo más democrático del mundo. Es lo de que debería ocurrir. Y además, es un pequeño, pequeñísimo porcentaje del actual precio del combustible. Es más, lo podría absorber eliminando algún porcentaje de los impuestos que se cobran en el combustible. En el IVA, por ejemplo. Y de esa manera, le dábamos un afloje. Le dábamos lo que decía Tabaré Vázquez, lo que decía Mujica, lo que decía Jorge Valle, lo que decía Luis. No le voy a meter la mano en el bolsillo a la gente. No aguanta más, decía. Y todavía decía, y si no es así, yo me bajo. ¿Qué te vas a bajar? ¿Qué te vas a bajar? No se baja nadie. No se baja nadie. Si tienen la papita, la papita en la boca tienen, ganan un platal. Les pagamos además todo lo demás. Nos roban con las partidas de secretaría. Nos roban con las partidas de gasto de representación. Nos roban con las partidas de celulares. Les seguimos pagando lo que gastan de celulares a todos los diputados, a todos los senadores, a los suplentes de diputados, a los ministros, a los subsecretarios, a todos. Todos. Todos los bancamos Juan Pueblo. Y Doña María. Los que pagan la jubilación, reciben la jubilación miserable. Esos bancan a los ricos, a los que son políticos profesionales. Entonces, está mal. Hay que cambiar. Y mire, no es porque lo diga yo. Va a tener que cambiar. ¿Saben por qué? Porque si no, explota. Explota. No da más. Los números no dan más. Nos vivimos endeudando, por supuesto. Mire, la señora Arbeleche es igual, hace lo mismo exactamente que cualquiera de nosotros. No tenemos guita, bueno, vamos a Creditel, pedimos plata, nos prestan plata, nos descuentan de la jubilación o del sueldo. ¿Eh? Pedimos 20.000 y pagamos 50.000. Total. Es lo mismo que hacer Beliche. Lo que pasa es que o vende bonos del Tesoro, o le pide al Fondo Monetario, o le pide al Banco Mundial. Es lo mismo. Exactamente lo mismo. Nosotros tiramos la piolita, un día se rompe, no podemos pagar las cuotas. Y vamos al Claring. Arbeleche, un día nos puede pagar, el Fondo Monetario nos corta los víveres. Vienen por nuestra riqueza, porque todavía tenemos riqueza. Y grande riqueza tenemos los uruguayos. Con el agua, con el agua, con el acuífero. Grande riqueza tenemos. Esas son las joyas de la abuela. Esas son las que pretenden de todos nosotros. Esto es muy simple. Acá no se están engañando, no se están mintiendo, no se están jugando el juego de la mosqueta. Y los políticos viven de eso. Claro que quieren estar chupando de la teta del Estado. Son profesionales. O se cree que hay muchos nabos que piensan, no, los legisladores deberían ser honorarios. Lo dije el otro día en una reunión, casi me matan. Pero casi me matan. Yo creo que deberían ser honorarios. No ganar 14.000 pesos por día como gana un senador. No tendría que ganar nada. Absolutamente nada. Tendría que ser vocacional. Tendría que ser por la patria. Tendría que ser por el país. Ya gana como quiera. O la celeste, si les gusta más. La arenga. ¿Por qué tienen que cobrar eso? Porque ellos mismos se lo fijaron. Ellos mismos se fijaron ese sueldo. Y ellos mismos fijaron el sueldo de hambre que ganan 600.000 uruguayos. Que ganan el salario mínimo nacional. 16.000 y pocos pesos por mes. Y hay gente que gana menos. Mire que hay gente que gana menos. Como dijimos el otro día. En la empresa terciarizada que contrata al Banco República para que haya promotoras que nosotros creemos que son empleadas del Banco República no son. Esas chicas tan amables, con gran conocimiento, que nos ayudan cuando vamos. Mire, quiere hacer un depósito. No sé cómo hacerlo. Vienen, te ayudan a esto. Ahora, bien, bárbaro. 10.000 pesos por mes ganan. Sí, 10.000 pesos por mes ganan. Eso es lo que le paga la empresa que terciariza con el Banco República. Y el Banco República le paga 60.000 pesos por mes por cada chica que llevan a trabajar ahí a la empresa terciarizadora. Es decir, que hay un vivo que se gana 50 palos por cada una de las muchachas que ven ahí trabajando. Y cómo se seleccionó esta empresa. Amiguismo. Como todo lo que pasa en Uruguay, desde que conozco que si no tenés un padrino morís infiel. Si no sos amigo del juez, terminás en cana. Amiguismo. Eso es lo que pasa en Uruguay. Hemos sido los principales promotores del amiguismo. Yo te consigo, yo te consigo, yo te saco, yo te veo. Pero en todo, hasta en las cosas más estúpidas. Hasta ponía una entrada para entrar el otro día a ver Uruguay. Se conseguía si hablabas con el dirigente tal, si no, no conseguías. Todo es así acá. Es el país de la joda y nos creemos que somos honestos y cultos. Nos creemos cultos de verdad. Y hemos hecho que generaciones y generaciones no sepan ni leer ni escribir. Salen de la escuela y no saben escribir. Miles de personas no saben ni escribir. No saben hablar. Se terminó aquello que la maestra de la segunda madre, que el respeto, que los valores, que la familia, se terminó. Lo terminaron. Esa manga de delincuentes que nos ha gobernado lo terminó por hacer plata, por la avidez, por acomodar, por conseguir esto, lo otro. Pero, mis amigos, a ver, nos olvidamos, tenemos poca memoria. Habían puesto universidades en Rivera. ¿Se acuerdan que había puesto una universidad en Rivera, privada? La intendencia de Rivera le pagó un platal para regalar becas. Y regalaba becas. ¿Y saben quién eran los profesores? El profesor era el que ahora es subsecretario del Ministerio de Medio Ambiente, Gerardo Amarilla, abogado. Era profesor en la universidad esa privada. Y ellos la habían llevado. Y ellas la habían promotido. ¿Saben cómo terminó todo? Era todo trucho. Todo trucho. Engañaron a los alumnos, pagaron a los alumnos. Nunca dieron un diploma. Nunca nada. Este es el Uruguay real. Lo que pasa es que tenemos mala memoria. Y aquel tipo que fue cómplice de cagar a un montón de pobres gurises que creyeron que se iban a recibir de abogados, hoy es su secretario del Ministerio de Medio Ambiente. Y acá todo es así. Parece que para tener un cargo importante hay que ser bien delincuente. Hay que ser bien sinvergüenza para poder progresar en el gobierno uruguayo. De todos los partidos. Mire que de todos los partidos. Esto no es un partido de todos. No es privilegio del Partido Nacional que ahora gobierna. No, es todo lo mismo. Todo igual. Lo hicieron los colorados. Son todo igual. Cabildo Abierta ha demostrado ser la misma porquería que todos. Exactamente lo mismo. Promesas, mentiras, mentiras, falsos, acomodaron. Vos sos teniente coronel, pa' adentro. Sos coronel pa' adentro. Sos civil, laburaste, hiciste todo. ¿Sabes cuántos civiles le juntaron votos a Manini y Manini les dio una patada en el culo? ¿Sabes cuánto? Una larga lista. Una larga lista. Lo mismo de siempre. Siempre se hizo lo mismo. Todo es así en el Uruguay. Pero tenemos confianza que cambie. Para que cambie solamente hay una forma. Es la voluntad de todos nosotros, del pueblo uruguayo, de todos nosotros, de presionar a nosotros, pedir el cambio a nosotros. Que haya una reforma electoral y podamos votar de una lista, no de una lista sábana, de una nómina en la cual digamos este sí, este no. Y cuando decimos este no, nos estamos sacando delincuente que hoy está chupando la teta del Estado. Lo vamos a lograr. Pero ustedes tienen que apoyar. Ustedes tienen que meter la presión, unirnos, reclamarles, no ser corruptos como ellos. Porque si vamos al juego de ellos, si tenemos miedo, no, no voy a hacer esto porque me están por acomodar en tal lado, pero somos la misma mierda que ellos. Perdonen que les hable así, pero somos la misma mierda que ellos. No hay otra, no hay otra forma. Nos reencontramos mañana nuevamente aquí con la verdad de la milanesa. Que pasen bien. Chao.